Sí, tenemos poco tiempo pero queremos mostrar algo que es fundamental. Tenemos cuatro minutitos. Tengo dos cosas para mostrarte, mirá. Primero la prensa. La prensa. Prensa de aceitunas para hacer aceite de oliva. Casero. Casero, bien sanal. Esto es artesanal, sí, mirá. Metí la aceituna por acá. Sí. Agarra la aceitunita. La pasta. Aceituna con carozo tenés tuya. Con carozo, ¿eh? Con carozo, con carozo. Bien lavadita y pasada la aceituna. Está tan negra la aceituna. Sí, la pasta. Mira cómo se ve la pasta. Bien, a esto lo mandamos a esta prensa. Sí, ya tenemos la prensa con un poco de pasta. Ya la hemos puesto acá adentro. Sí, la pasta en bruto. Sí. Una vez que empezamos a filtrar, el primer chorro que cae es el extravir. Mirá vos. Sí. Mirá, el barrio se va a caer mismo bocachín. Esto es prensa, pasta, prensa, pasta, ¿no? Prensa, perfecto. Perfecto. Sí, mirá. Van a empezar a caer todo el aceite que tengo acá adentro. Sí, sí, sí. Ese aceite. Igual ellos lo tienen que decantar primero, ¿no? No, esto después sí, esa pasta lo agarran, lo cocinan un poco para decantarlo. Mirá, mirá, mirá. Acá está caer en la primera bota. Mirá, mirá, es despacito, se va cayendo despacito. Siempre hablamos de una... Aceite de oliva con esta máquina súper artesanal, ¿no? Sí, artesanal, artesanal, sí. Después esta pasta, una vez que sale toda la pasta, lo tenés que cocinarlo para decantarlo. Ah. Sí, ahí ya tenés el aceite de botella. ¿Mantú? Sí, así de fácil. ¿Y qué va a hacer con la gallinita? La pasta, una, tengo un poco de pasta, voy a hacer una gallina de la carrilla. Sí, una gallinita entera. Sí. Voy a preparar una mezcla. ¿Te pusiste un poquito de oliva? Un poquito de oliva, un poquito de oliva. Sí, tiene un poquito de oliva, ¿sí? Un poco de esto, un poquito de tomito. Me gustó de todo lo que hace con la gallina. ¡Experto en gallina! ¡Experto en gallina! La gallina viene acá. Estoy pequeño, ¿eh? Te va a hacer San Juan. ¿Y de qué cuero vos sos? Yo soy, de qué cuero soy, River. ¡Eh! Me mataste, me mataste. Venga, ahí va. Ahí está, perfecto. Nosotros también, ¿eh? Nosotros también, así que somos tres. Sal gruesa le pongo, ¿eh? Salgo eso como para el parrillo. Perfecto. Un poco de vino. Está bueno, ¿eh? O sea, le haces un adobo intenso. Sí, bien, bien intenso. Mira, y ahora... ¿La pasta en qué momento entra? Tenía razón. ¡Ah! ¡Ahí estaba! Bien con la mano, bien con la mano. Y a esto... Mezclás ahí, voy a la parrilla y voy pincerándolo. Ah, no acá. No se lo macerás. Si quieren una pasta más concentrada, hacen bien concentrado y empiezan a adobarlo. Y lo adobo, si querés. Un poquito de la mano, ¿no? Sí, sabe. Me gusta ahí, ¿no? Vos lo están viendo ahí. Y es justamente, por él, es gallina. O sea, tiene color más intenso, la carne, la piel. Y aparte es criollo. Es decir, generalmente una gallina es de un ave criolla. Y después tenés las mestizas, que son una pechuga mucho más grande. Sí. Están chiquititas. Sí, son chiquitas. Che, ¿puedo hacer unos... Queremos agradecer a la gente de todo. Frente, que nos mandaron estos momentos increíbles para hacer la edición de hoy. Y un saludo a Pancho, a Cintia y a Adriana de Castillito. Un saludo a Maximiliano Echenique. Y saludo a Juampi, que está por ahí, que nos trasladó, que nos puso toda la buena onda. Increíble, le mando un beso grande a Juampi. Venga, venga, venga. Ese es para que te cantes un tango, Juan. ¿Todo a cantar? ¡San Juan! A mí está, Juan querido. Bueno, una buena onda que tengo a la parrilla. Voy a la parrilla. Vamos, vamos a la parrilla. Venga, venga. Te llevo el adobito. Mira lo que tengo por acá. Mirá cómo está esta cazuelita. Sí, que ya cuánta tiene. Ya tiene una hora y cinco. Sí, ya tiene una hora y cinco. Le faltaría un poquito más. Esta ya la podemos probar, ¿no? Esto ya está terminado. La gallina. Mirá cómo está esta. Viste que la papa la puse al inicio y le puse sal al final. Lo que hago es que la papa se me desarme para que me vaya... Eh, empezando la preparación. Está buenísimo. Sí, bien bonito. Está buenísimo. Eso nos falta un poco todavía. Antes te mirábamos de reojo, viste, pero nosotros somos gamba. Te mirábamos de reojo y decíamos, estás poniendo la papa de entrada. Claro. Con la semita estaría bueno mojar un poquito, ¿no? El pan que trajo la blanquita. O blanquito también. Sí, entonces parrilla ahí. Parrilla esto del lado del huesito. Sí, bien. Y a cocinarlo también, ¿eh? Escuchen el ruidito. Qué rico, che. Mirá Martín. ¿Le podés traer esto? Bien, chicos. Ya le metiste el adobo de la pasta de aceituna y le vas colocando un poquito después... Bien, pues lo vamos pincelando. Lo vamos pincelando. Sí, lo vamos pincelando hasta que se cocine bien. El calorcito que sea suave, ¿eh? Porque si no... ¿Suave? Sí, si lo arrebatamos y se nos va. No es la idea de arrebatar, entonces. No, tal cosa. Perfecto. No queremos arrebatar nada y menos el chivito que queremos... ¡Se viene el chivito de San Juanino! Mirá, 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 mirá. Acá me trae el as... No sabemos por dónde empezar. De lo rico que está todo. Rodeados de comida y rodeados de paisaje. Mirá lo que se ve el chivito. Está impresionante. A ver el chivito. Había que darle tiempo al pechito también, ¿eh? Me gusta... Me gusta... Ahí está. Ahí está. ¿Te damos ese? ¿Te damos por teléfono? Indudablemente. Indudablemente, todo lo que es a la llama, todo lo que es con tiempo, sale mucho más rico. Y en este lugar, mire lo que es. Dique de un chivito. Esto no hay que apurarse. No hay que apurarse. Para nada. Argentina está demasiado estresado. Toda la Argentina está demasiado... ¿No nos notaste muy apurados nosotros? Venían ustedes como locos. Pero acá usted ya se calma. Acabo de bajar. Un día más que te quede. Nos faltaría un día más, ¿no? Y se ponen así. Vamos a probar. Venga, venga, venga. Vamos a la casonita.